Corazan colgadas un montón de cosas. Vieron, nosotros metimos marcha la semana pasada y nos quedamos con un montón de noticias atrasadas. Vamos a contarles... Bueno, resulta que hace un par de semanas, nosotros desde hace dos o tres meses venimos trabajando con una cátedra de diseño inclusivo de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires. Esa es una cátedra optativa, ¿qué quiere decir eso? Que es una materia que cualquier alumno de diseño... No, no es tan fácil. No, no es tan fácil. La puede elegir. Y lo que hace es buscar una asociación que trabaje con personas con discapacidad y hace una intervención sobre las diferentes formas en las que se puede mejorar la accesibilidad. No solo las rampas, sino también la accesibilidad cognitiva, el diseño para que el diseño favorezca. Ahí estamos viendo unas imágenes de la presentación que el grupo de estudiantes de esta materia de diseño inclusivo hizo sobre las diferentes cosas que ellos pudieron apreciar en senderos y sus sugerencias para que vayamos mejorando. Ellos propusieron desde que mejoremos los carteles que tenemos en las paredes hasta cómo mejorar la ubicación de los muebles para que el espacio se utilice mejor. También están trabajando en un proyecto que tiene que ver con la accesibilidad cognitiva, con cómo usamos nuestros logos. Nos trajeron para poder mejorar lo que hacemos con la ropa y poder hacer impresiones de poder imprimir el logo nuestro en las telas. Por ejemplo, en los delantales que está cosiendo Moni. Moni. Hoy Moni prefirió quedarse, así que no vino para el programa. Bueno, todo eso estuvieron presentando los alumnos. Esa fue la presentación. El objetivo de esta presentación era conversar con nosotros, a ver qué nos parecían sus propuestas. Y ahora tenemos una pequeña etapa donde se implementarán algunas. Ahí, por ejemplo, se ve la imagen de unos atriles para que se pueda dibujar más fácil sobre la mesa, en vez de dibujar sobre la mesa. También es para comer, Karen. Sí, sí. Y trajeron factura a las chicas. Y trajeron factura. Así que, bueno, muy bien, hubo comida. Excelente el tema de la presentación de Faud. Y vamos a enganchar ese tema con el que sigue. ¿Qué es?